El comando exclusivo les presenta El Valgordo, mejor conocido como el Kevin Me dicen el gordo, yo cargo mi R15 No dejo que el bandera aquí, seguimos bien firmes Yo sé que en este jale un día van a batirme Pero aquí sigo vivo y para el apoyo tiro 15 Me dicen el gordo, yo cargo mi R15 No dejo que el bandera aquí, seguimos bien firmes Yo sé que en este jale un día van a batirme Pero aquí sigo vivo y para el apoyo tiro 15 A mí me dicen el gordo, mi carnalito rico es el que manda Los números chingones, esos son los que respaldan Sé perder cuando se pierda y sé ganar cuando se gana Y a mí pa' que me sorprendas, compro un 12 de bucanas Me gusta andar bien línea, no pregunten que faltan Los carritos del año y con pura ropa de marca Eso que miras brillando es el oro que resalta Si acaso ocupas feria, usted nomás dígame cuántas Calamos en negocios donde se hacen billetes Unos me dicen gordo, el Kevin para mi gente Ya me gané el respeto y me dieron la confianza Sigo firme pa' la empresa y bien pilotos pa' mi raza Tengo gente que me apoya y hay otra que no tanto Por eso en el negocio solito me la paso Yo no soy de problemas, pero pues no me dejo Yo ni meto las manos, mi gente se encarga de eso Me dicen el gordo, yo cargo mi R15 No dejo caer bandera, aquí seguimos bien firme Yo sé que en este jale un día van a batirme Pero aquí sigo vivo y pa' la po' yo tiro 15 Me dicen el gordo, yo cargo mi R15 No dejo caer bandera, aquí seguimos bien firme Yo sé que en este jale un día van a batirme Pero aquí sigo vivo y pa' la po' yo tiro 15 No soy presumido, pues no me gusta levantar sospechas Y es que a veces me tapiño camuflaje entre las brechas Me gusta andar en los ranchos con mi corte en la cadera Como quiera, no falta money en la cartera Tengo escuela de mi hermano, lo conocen como el rico Ahorita está tapiñao, pero sale de ratito Cuando andaba de su taca me enseñó este jalecito Hoy en día yo controlo, a mí me gusta andar solito No confío en nadie porque no confiar sale mejor Porque en este jale nunca falta que salga un traidor Las águilas andan solas, las hurracas en parvada Yo ando solo, así no me preocupa nada Ando puro vergazo, tirando puro pinazo ¿Qué por qué este celular? Porque es parte del trabajo, aquí seguimos firmes Sin quitarme va a estar muy cabrón Porque el jale que tenemos es directo del patrón El clavo en la troca, prensada la coca Pura de la lavada, de la que torce la boca Las pacas de mota, pero puras de la Jairo Yo soy el gordo y ya saben lo que traigo Me dicen el gordo, yo cargo mi R15 No dejo caer bandera, aquí seguimos bien firmes Yo sé que en este jale un día van a batirme Pero aquí sigo vivo y pa' la pollo tiro 15 Me dicen el gordo, yo cargo mi R15 No dejo caer bandera, aquí seguimos bien firmes Yo sé que en este jale un día van a batirme Pero aquí sigo vivo y pa' la pollo tiro 15 Y ahí quedó, para el gordo Mejor conocido como el Kevin Y un saludo pa' toda su raza Pa'l Angelo, pa'l Martín, el Alex Erdal El Mario, el Negro, el Irmin Pa'l Angelo, pa'l Carlos, pa'l Baldo Pa' mi carnal Enrico, pa' todas las racitas Zumbadora I'm Liam Anys Gracias.